Música Hola que tal amantes del diseño quien te habla y te saluda como siempre tu amigo Robert Aguilera Siguiendo con la colección de herramienta productiva express de AutoCAD Hoy te traigo un comando con el cual podrás crear una lista de la cantidad de ejemplares de cada bloque que hayas creado previamente Con solo seleccionar el dibujo que desees Entonces no te pierdas este video porque te voy a enseñar su uso Música Música El comando al cual hago referencia es BQM en versión inglés y total BLQ en versión español Como mi versión se encuentra en inglés en esta oportunidad utilizaré el comando BQM Dicho esto me voy a ir a la ventana de comando y voy a teclear directamente la herramienta BQM Si? Observa que el cursor ha cambiado a un pequeño cuadrito y me está preguntando o me está solicitando la herramienta que seleccione en este caso el elemento, el área o el plano que yo desee Ok, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar, vamos a darle a enter y automáticamente podemos observar si en la ventana de comando podemos ver una lista de cada uno de los bloques que hemos creado previamente o que contenía ese plano Simplemente lo que voy a hacer es copiar, vamos a subir un poco más esto, a seleccionar, voy a copiar, voy a reducir esto un poco y voy a pegar aquí con control B Ok, eso es elemento Ok, como podrá observar es bastante fácil de usar Ok, aquí podemos ver la cantidad de elementos o de bloques que contiene dicho dibujo Ok, aquí podemos ver las puertas, la cantidad de puertas, la cantidad de bloques de dormitorio, los closets, piezas sanitarias Simplemente vamos a mover esto más acá, ya sería cuestión de poder editar esto para hacerlo un poco más pequeño Vamos a reducirle aquí el tamaño del texto, ya es cuestión de preferencia y poder adaptar y editar el tipo de estilo del texto Bien, es importante en dado caso que no puedas ver la ventana de comando, si te dificulta el acceso a la ventana de comando es importante que pulse el F2 Te va a desplegar la lista automáticamente y ahí lo podrás copiar Bien, como ya te había comentado, como segunda opción no será nativa de AutoCAD Para ello haremos uso de un aplicativo AutoList, el cual nos ofrecerá una tabla detallada de dichos datos Invocamos el comando o herramienta a través de COM No te preocupes, este AutoList te lo voy a dejar en la descripción del video para su descarga Simplemente vamos a seleccionar en este caso el plano o el dibujo de nuestra preferencia Enter y nos va a pedir seguidamente que le especifique un punto para insertar posteriormente la tabla Va a observar que esta tabla es un poco más completa que esta que hemos creado previamente que es nativa de AutoCAD Esta va a contener los iconos más la tabla y los títulos Como podrá observar, aquí podemos ver, como ya te comenté Nos resalta una vista previa de cada uno de esos bloques Igualmente el nombre de los bloques ya creados Igualmente el contenido o la cantidad de cada uno de esos bloques Me parece bastante más completo que la versión nativa Ya es cuestión de tu preferencia cual elegir Y con esto concluyo este video tutorial Si quieres más videos como este comienza por suscribirte a mi canal ahora mismo Activando las notificaciones del canal haciendo clic en la campanita para que no te pierdas nuevos videos Te recuerdo que subo dos videos nuevos dos lunes al mes De igual manera si tienes alguna inquietud o pregunta Déjamelo saber en la caja de comentarios y con gusto te responderé lo antes posible Quien te habló, tu amigo Robert Aguilera Muchas bendiciones para ti Chau 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 Gracias por ver el video.